Música Música El negro no ganancia va Ay, que recuerdos tan erros Era el cuerpo de mi padre Que tenía un asol al cuello No había colgado el rodillo Música Yo apenas tenía diez años Música Solté mi llanto de niño Música El perro tenía un malazo Lo supe por sus oídos Pero ha rascado a una escuela Música Era de los asesinos Música Señor pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús abandonado Hijo de aquel que solvó Ya supondrá los motivos Música Por los que no uso yo Música En el paso del coyote Música Vaya usted bien preparado Música Si usted no quiere pelear Lo hago a estar en mi caballo Música Que la rama se ha tencedo Música Lo voy a dejar colgado Música La muerte andaba a caballo Lo supe por presunción En el paso del coyote Este caso sucedió Música Ahí Jesús abandonado Música A un juez de letras colgó Música 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 Música